Música Ahora usted que sabe, yo arranque ahí para motivar a los bailadores Ustedes que son los que saben, hable, hable Ojalá que los dos sean felices, y que el mundo les sea distinto Que la estima nos una por siempre, que se olvide, que ya yo necesito Por la ruta desaparecida, hoy tendré que volver a cruzar Aunque sea un pedazo de mi vida, algún día la tendré que olvidar Si algún día cruzara el camino, de repente tú ves un entierro Si lo ves, que allí va tendido, este macho que no fue tu dueño Si algún día cruzara el camino, de repente tú ves un entierro Si lo ves, que allí va tendido, fue ni Miguel, que un día fue tu dueño Soy un día tú vas a la iglesia, donde el cura incomienda nuestras vidas Tú le reza, tú le reza un poquito a mi alma, y le deja una vela encendida Si al mirar, si al mirar, que allí está tu casa, te pregunto que por qué lloraba Te pregunto si fuiste a la iglesia, a rezarle un poquito a mi alma, y le deja una vela encendida Si algún día cruzara el camino, de repente tú ves un entierro Si lo ves, que allí va tendido, oye oca, que un día fue tu dueño Si o no?